Montoya arranca Jocelyn, la barrida oportuna de la defensa todavía, el rebote sigue siendo rojiblanco. Araceli Torres de nueva cuenta con Cassandra y Cassandra dice, venga, vamos ahora por el otro lado, por izquierda, con Damaris, que ya controla, va haciendo la diagonal hacia el frente. Bolli de espaldas al arco, en la apertura para Gaby Valenzuela, por izquierda. ¡Qué buen recorte de Gaby! El servicio, el segundo, Bolli, atajadón, sensacional, extraordinario, Damaris! ¡Gol de Chivas! ¡Gol de Chivas! ¡Gol de Chivas! ¡Gol! El que sella la victoria, el de los tres puntos, el que pinta la noche de rojo y blanco. ¡Gol de las Chivas! ¡Gol con sello de Damaris Godínez! Después de un atajadón de Nicol Buenfil, llega Damaris y de derecha le clava el segundo dordo al San Luis. Y que descanse en paz, se acabó, lo va a ganar Chivas. Una salvajada lo de Gabriela Valenzuela, es de donde nace la acción. Dejó tambaleando a su marca y le pone un bombón a Bolli. Es impresionante el centro, el remate de Bolli también ha sido muy bueno. Lo que es impresionante es la atajada, perdón. Es un atajadón. No, la jugada completa es una pintura. Luego, uno de los méritos principales de Damaris es defender hacia adelante. Ella siempre va corriendo hacia adelante a defender. No deja que la pelota salga del área. Va y toma descuidada a la jugadora de San Luis. Y la definición es perfecta. El primer poste es un buen gol del Guadalajara. Que creo, Edgar, enmarcado de una jugada preciosa, tanto ofensiva como defensiva. Reacciona en las bancas, Javi. No, pues felicidad absoluta en la banca del Guadalajara. Que evidentemente se sacude un poquito la presión acumulada durante los últimos días. Y pues un balde de agua helada en la banca. Visitante ya Fernando Samayoa con cara de muy pocos amigos. No le ha gustado el trabajo arbitral. Y tampoco le ha gustado lo que ha visto en el terreno de juego. También aprovecho para comentarles que ya el Pato Alfaro dialogó por un muy buen rato. Prácticamente durante los festejos del gol. Con Anet Larrata Vázquez. Quien ya está esperando a que la central le permite ingresar.